Pero mira como tiran dinero al vacío, por más aportaciones que les consiga brío Pemex y Pemex también la hace fe, pero que dan un cambio su pinche 4T Los Bocas se está inundando, Santa Lucía tiene un cerro Entre el maya va arrasando, con la selva el medio pueblo Pero mira como tiran dinero al vacío, por más aportaciones que les consiga brío Pemex y Pemex también la hace fe, pero que dan un cambio su pinche 4T Mujeres, aunque no las invitemos y seamos puro chile Este foro está pesado para ustedes, mujeres No importa que ando en chalcudas y copenos nuestro pajo Aún así los respetamos mucho a ustedes, mujeres Vuelve, que el Primo y Morena son casi igual Oh vuelve, para que me ayudes a transformar Oh vuelve, vamos a acabar con el pan Llora tanto Barlet si no estás Pío y Raúl se pueden juntar Vámonos a Nayarit te va a gustar Yo quiero un día que sea un secretario Para matar mi primer millón Para comprarle una casa a Barlet Y no me cachen de besucón Yo solo quiero que el sexenio acabe Para quedarme con el patrón Y ver de lejos las mañaneras Con una buena jubilación Todas las mañanas le quemo yo las patas Para mirar a mi vidras mi jefita Rifese unos brownies hoy Toque y role en la bachita Ya me está dando el bajo Yo seguiré forjando No sé este blog O donde usted vaya a ser loxo Por un cartón Ya me dio la seca Yes Contaré la historia De una famosa persona Todos lo conocen Diego Armando Maradona Todos lo conocen Diego Armando Maradona Y su dealer dice Ya no sé qué hacer contigo No le vendo gramos Ese güey compra por kilo No le vendo gramos Ese güey compra por kilo Y el perico no alcanza Y no baja la panza Acá en mi Maradona Es por lo que ya está la dona Y el perico no alcanza Ya no lo hagas de tos Ahora estás en el cielo Con la mano de Dios No sé cómo te atreves A dejarte esa roña Y salir Así En mis tiempos Los diputados Se bañaban con jabón Que la buena zapacuzo La bien Quieren las patas Que la pesta sacaño Váyanse No seas marrano Otra vez Eso a mí me encantó Yo ya estoy hasta la madre De que este viejo pendejo No se ponga cubrebocas A todo le ponga un perro Que la expogación de riesgo Y no se cubren sus narices Mejor sigan los consejos Quedan en otros países It's a pandemic Take it seriously Stay at your home Don't go to an Irish You fucking This pinche viejito No me digas Que es el pinche chayotero Aquí tengo un detente Híjate el un filero Esos muertos No son míos Son de Calderón Cruel Llegamos saludando Al Chapo y su mamá Y en delicias matando Banda la guardia nacional Yo que haré abrazos No barazos Ahora soy militar Más cabrón que en seis años pasados Se usa fuerza Letal Y ahora que estamos en pandemia Tú y yo No quiero dejar de viajar A Nayarit Pues en palacio Hay alguien que Me quiere separar de ti Y no pueda andar por tus caminos y puertos Y vuelva a hornear Como cuando salí de en fin Muchos años uno cree Que puede vivir becado Y de repente Gana el anciano Y que el depósito va a caer Y así te vas a final de mes Y de repente No cayó nada Morena Decían ser diferentes Son iguales Morena Ya me hicieron de chivo los tamales Morena Marta pide y comiso sin dudarlo Morena Ya está extraño a Peña Nieto Y me ríes a una lancheta Aguara Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro está Y me casaré Y me casaré Y me casaré Por tu carácter Y me casaré Y me gusta No sé Amor que ¡Suscríbete al canal!